Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí Alex y estamos en Undertale, capítulo número 13. Una semana entera sin grabar, me quedé sin voz, me enfermé y por fin estoy aquí, grabando de nuevo. Voy a retomarlo ya, queda muy poco para el final del juego y se aproxima lo bueno. Lo dejé aquí, en la entrada del núcleo, bueno, en la cruce hacia el castillo de Asgard. Con esta maravillosa música de electrónica o no sé qué es, de fondo. Aquí está la salvadura que debo de activar, debo desactivar. Por aquí es el camino en medio creo, por acá hay, por acá debe haber algo. Debo pedir una disculpa igual, los capítulos no los he estado subiendo muy seguido, es por esa razón que estoy diciendo ahora. Que deben de saberlo, debo de, también no, no, no es justo dejar de grabar así porque sí. Oh, el hielo. Descanse en paz por bellelito. ¿Por acá qué hay? Por acá hay... Un puzzle. Vamos a ver, acá tengo dos, dos tiros, ¿vale? Tengo dos tiros. ¿Vale? No. No, tampoco. A ver. Eso. A ver, es un tiro y un tiro, destruí esto y no le doy. A ver, este puzzle. ¿Cómo? A ver, voy a intentar enviar todos por acá, por ejemplo. Ahí está. Uno, dos. ¿Y esto qué hace? ¿Y esto qué hace? ¿Esto hace algo? A ver, es el hielo y qué dice acá. Resuelve este puzzle y el fin se abriga. ¿What? Y el fin se abrirá. ¿Qué hay aquí? ¿Me mostró? Astigmatismo. No. Astigmatismo. Estatismo. Astigmatismo. Por así decirlo. No se nos meternos. A ver, no te metas. Fácil. Eso es fácil. Es más y fácil. No, 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 no es fácil. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Ah, extraño a grabar. No lo voy a negar. No puedo pasarme tiempo sin grabar. Eh... Undertale. Es una serie que me encanta. Es un juego que me encanta y quiero... Quiero grabarlo. Y veo unas semanas sin grabarlo y no... No, 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 no fue... A ver, atraviesa la sala del norte y el fin se abriga. Ok. Entonces, ¿me acabo de saltar todo lo anterior? ¿O me equivoco? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! Es una forma más fácil de esquivarlo. Ok. Para allá arriba voy a decir. Para allá arriba hay un montón de combates. Y no... No, los combates ahí son... No sé si son... Creo que son estos, pero no sé. Hay un montón de combates que son complicados. Solo con estos dos igual. A ver. Este es fácil. Tengo que darle a estos. Y esquivar aquí. ¿Vale? Y no aguantaré más. Así que... Bueno, bueno, voy a intentarlo. Eh... Mistificar. Esquivo. Me mató. Vale. No, me confío demasiado. Es que esos combates son un poco más complicados. Porque tengo el... Pues ese circulito nada más. No me debo el peor con el borde y no... No sé. Es un poco complicado. También debo admitir que no soy tan bueno en... En... ¡Uy! ¿Ok? Tampoco estoy específicamente... Bueno. Esquivando todos los saques y ya se ha visto. A ver. Vamos a tomar esto. Casco, sigo la hamburguesa. Ahí está. ¡Glamburguesa! Tengo una. Y en el teléfono debo tener... Otras dos. Perfecto. Ya sé para qué. Pronto lo veamos. Porque se aproxima algo interesante por aquí. A ver. Es para arriba. ¿Monstruos? Astigmatiz. A ver. Este con este ya había peleado antes. Bueno. No meterse. No nos metemos con él. Y... Esquivamos. Esquivamos. Ahí está. No. No. Lo dije. No soy tan bueno esquivando. Pero por ahí voy. A ver. Aquí hay papelera vacía. No, no, no. Por aquí no es. Es por abajo. Por abajo. Por aquí. Aquí está. Ahí vino mi gata a tirarse aquí. Bueno. Se vino a echar. Mis pies. Winsalot. Winsalot es rezar. Rezamos. No me rindo. Ahí está. Ahí está. Casi lo logro así. Ahí está. Aguanto. Aguanto. Sí, sí, sí. Porque tengo 12. Antes tenía 8. A ver. Por aquí es fácil. Una vez. Lo hice. O sea. Lo tengo hecho una vez. Ahí está. Por ejemplo ahorita. Solo me dio una. ¿Vale? Lo tengo hecho. No me dio nada. Pero fue muy complicado. Oh. Ya sé cómo se llamará este capítulo. A ver. ¿Qué decía? No lo leí. Detrás de esta puerta debe estar el ascensor que lleva al castillo del rey. Te llena de terminación. Aquí viene lo interesante. Así voy a probar el teléfono. Caja. La hamburguesa. Comie de estro. No me cabe. El gatito lo voy a guardar. Y la comida está donde la voy a llevar. Disculpen, me voy a toser. Disculpen. Que todavía sigo un poco mal de garganta. Se aproxima. Se viene lo mejor. Metatón. Parece que puedes saltarte el monólogo de Metatón haciendo que gire ahora. ¿Qué harás? Volver a oír. ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dice esto? Oh, sí. Ahí estás, Kali. Es hora de tener nuestro pequeño encuentro. Es hora de tener al robot estropeado. No. Malfuncionamiento. Reprogramación. Venga ya. Ha sido todo un gran show. Una actuación. Al fin. Te ha estado engañándote todo el rato. No sé por qué me dijo eso al principio. No lo sé. No debería de haberme lo dicho. Comenzó a encariñarse de tu aventura conforme te seguía por la pantalla. Quería desesperadamente formar parte de tu historia. Así que decidió meterse a sí misma en ella. No activó puzles. No activó puzles. No activó ascensores. Me pidió que te atormentase. Todo para que ella pudiese salvarte de unos peligros que no existen. Todo para que pensases que es la gran persona. Que no es. Y ahora es su momento estelar. Ahora mismo Alphysio está esperando fuera de esta sala. Durante nuestro combate nos interrumpirá. Hará como que me desactiva salvándote una última vez. Así es. De esta forma ella sería la heroína de tu aventura. La tendrás en tan alta estima que podría convencerte de que no te marchases. Oh no. ¿Sabes? Yo estoy cansado de esta farsa tan predecible. No tengo ningún deseo de herirte a los humanos. De herir a los humanos. Nada más lejos. Mi único deseo es entretener. Después de todo el público se merece un buen show, ¿verdad? ¿Y qué es un buen show? Sin un giro argumental. Que viene. Oh, oye. ¿Qué está pasando? La puerta no puedo... ¡Zoa! Lo siento gente. La programación anterior acaba de ser cancelada. Pero tenemos un episodio final que os volverá lobos. ¿Aquí viene? Drama auténtico, acción real, sangre de verdad. En nuestro nuevo show. El ataque del robot asesino. Capítulo final. Que, que. Tu, 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 tu. Me encanta. A ver, me trató un quemar. Probablemente será lo que te acabe pasando como sigan así las cosas. Sí. Fui yo quien reordenó al núcleo. Fui yo quien contrató a todos para matarte. Aunque para ser sincero, era un plan. Plan corto de miras. ¿Sabes que hubiese sido... Que hubiese sido cien veces... ¿Qué? ¿Mejor? Matarte yo mismo. No puedo dispararle. Es triste lanzar disantes. No funciona. Es que no sabes lo que es actuar. Perdón. Escucha, Kari. Te he visto luchar. Eres débil. Si sigues adelante, Asgore tomará tu alma. Y con tu alma, Asgore destruirá a la humanidad. No, no, no. Asgore no tomará mi alma. Continuamos. Pero si la consigo... Yo podré parar el plan de Asgore. Podré salvar a la humanidad de la destrucción. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Metatón? A ver, me dio uno. Y me voy curando por el... La sartén. No. Sí, la sartén creo que era. Entonces, usando tu alma cruzaré la madera. Seré la estrella que siempre había soñado. Cientos, miles, no. Millones de humanos me verán. ¿Metatón quiere ser famoso? Lujos, glamour, por fin serán míos. ¿Y qué si hay gente que debe morir? Así es, el mundo del espectáculo, baby. Llamada. Teléfono. Uh, uh, no sé qué es lo que está pasando ahí adentro. Pero no te rindas, ¿vale? Hay una última forma de vencer a Metatón. Es, uh, es un trabajo en proceso, así que no juzgues. ¿Sabes por qué Metatón siempre mira al frente? Es porque hay un diaductor en su espalda. Sí, sí, sí. Si consigues que... Si, si consigues que se gire, em... Em... Pulses el botón. Se... Em... Seré vulnerable. Bueno, te... Tengo que irme. ¿Alfis? Da la vuelta. Le dices a Metatón que tiene un espejo detrás suyo. Oh, sí, un espejo. Ay, no, eso no era afirmación. Cierto. Tengo que estar perfecto para nuestro gran final. Mmm, no lo veo. ¿Dónde está? Uy, botón. Acabas... Acabas de pulsar mi interruptor. La calculadora se vuelve loco. O loca. Explotó. ¿Qué fue eso? Aquí viene el verdadero show. Oh, vaya. Si has pulsado mi botón, eso solo puede significar una cosa. Estás desesperado por el estreno de mi nuevo cuerpo. ¡Qué grosero! Por suerte para ti, ardí en deseos de enseñar esto desde hace tiempo. Así que, te daré las gracias con una generosa recompensa. Haré que los últimos momentos de tu vida sean... ...absolutamente maravillosos. Metatón X hace su estreno. Vamos allá. Metatón X, posar. Posas dramáticamente. La audiencia asciende. Luces, cámara, acción. ¿Vale? Uy, casi me... Vamos a... ...strayar fight. Bueno, estrear... ...strayar fight. El público adora la marca. Tus peces se rellenan. Drama, romance y sangre. A ver, a esto tengo que darle. A esto es porque nosotros, pues... ...ya no tuve tiempo. Ahí, son corazones. Metatón. Tu, 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 tu... Posar. Posas dramáticamente. La audiencia asciende. Soy el ídolo que todos buscan. ¿Vale? ¿Vale? No sé bueno esquivando esto. Ay. Eh... ...stray fight. Sonríe a la cámara. Esto es fácil. Vale, ese no pude. No hay problema. Eh... ...todos los públicos. Ahora, quédate quieto. Mientras acabo contigo. Solo quería ver que nunca escribía... O sea... Se supone que se puede escribir libremente. Cada un... Cada... ...cosa que se escriba. Tiene un texto diferente. Posas dramáticamente. La audiencia asciende. Has volcado todo tu corazón en esta redacción. ¿Por qué no te enseño el mío ya de paso? Hay que darle al corazón. Aquí hay que darle al corazón. A la vez esquivar todo. Vale, tengo que darle al corazón. Voy a reventar mis teclados. Tengo que darle al corazón. Sin que me mate, evidentemente. Ahí está. Explotó uno. Glamburguesa. Te comes la glamburguesa. El público adora la marca. Tus PS se han rellenado. Oh. Solo estoy calentando. Eso solo es calentar. A ver. Vale. Perfecto. Perfecto. Vuelve a atacar. Y no me da. Perfecto. Actuar. Posar. Posas dramáticamente. La audiencia asciende. Pero qué tal. Eres en la pista de baile. Ah, esto es fácil. Cada vez que pasa uno azul. Cada vez que pasa uno blanco. Más bien hay que darle al centro. Disparan aquí. Pasa. Pasa. Disparo. Y ya está. Metatón. Posar. Posas dramáticamente. La audiencia asciende. Puedes mantener el ritmo. Vale. 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 Perfecto. Voy a curarme porque si no, me mata. Te bebes el no sé qué. Luces, cámara, bombas. Ah, esto es fácil. Ahí está. Perfecto. Vamos allá. Eh, posar. Posas dramáticamente. Esto es dinamita. Fácil, 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 sencillo y para toda la familia. Posar. Posas dramáticamente. La audiencia es la hora, es la hora de una pausa publicitaria. Feliz descanso. Te tiro. Porque aquí viene lo peor. ¿Cómo se vuelve loco? ¿Qué le pasa? Posar. Posas dramáticamente. La audiencia asciende. Hemos ido separándonos más y más. Y si nos sinceramos de todo corazón. Dame tu corazón. Que vas a ver que le voy a hacer a tu alma. Metatón, este robot ya me tiene harto. Me ha estado persiguiendo todo el rato. Vale. La audiencia se vuelve loca porque me golpea. Fuera brazos. Fuera brazos. Perfecto. La hamburguesa. Lo comí para aumentar la audiencia. ¿Brazos? ¿Qué? ¿Quién necesita brazos con piernas como estas? Aún así voy a ganar. ¿Vale? Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Repetición. Perfecto. Alardear. Dices que no serás golpeado en absoluto. La audiencia aumenta gradualmente en el turno de Metatón. ¡Vamos! Decepción, 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 decepción. Violencia, 10 de audiencia. ¿Vale? Voy a 7.900. ¿Tengo que llegar a 10.000? ¿Qué no lo he dicho al principio? Parece herido, no sé qué, no sé qué. ¿Vale? No, ¿en serio? No lo puedo creer. ¡Ya lo tenía dominado! ¡Ay, Dios! Una semana sin grabar y ya estoy failiando. Claro. 15 minutos, 44. Lo siento, este capítulo va a ser largo. Va a ser algo largo y tengo que pasarme a Metatón. Tengo que pasarme a Metatón. Vamos a saltarnos todos un mundo loco. Sí, sí, sí. Saltar. Ajá. Sí, botón. ¿Listo? Muy listo. Que comience lo bueno. Vamos directo allá. Metatón. Posar. Luces, cámara, acción. ¿Vale? Vale, estos dos siempre me dan. Stare Fight. Ahí está. Drama, romance y sangre. Vale, perfecto. 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 Posar. Posar dramáticamente. Soy ídolo de todos los que buscan. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí le doy. Creo que una vez lo quedaría. No sé. A ver. Vamos a comer la hamburguesa. ¿Qué pasó ahí? Solía la cámara. A ver, a ver. Vale, perfecto. Si soy un poco callado es porque soy un poco concentrado. Pero no importa. Trataré de comentar igual. Oh, es hora de tu examen sobre cultura pop. Espero que hayas traído un teclado. Esto va a ser una reacción. ¿Qué es lo que más te gusta de Metatron? No. No. Precioso. Lo bueno, si breve, es dos veces bueno. ¿Eh? Guarda tu redacción. No sé. Iba escribiendo C. Has volcado todo tu corazón. Ah, sí. Ya lo leí. Eso sobre. Que me enseñe a tu corazón. Su corazón al cual me voy a aprovechar ahora mismo de atacar. ¿Vale? Perfecto. ¡Oh, oh! Perfecto. Ahí está. Strike fight. Ahí está. ¡Oh! Solo estoy calentando. Sí, sí, sí. Calienta todo lo que quieras. Ahí está veremos quién. ¿Quién habla al final? Ataca doble. Ahí está. Actuar. Posar. Pero, ¿qué tal eres en la pista de Bahía? Aquí viene esto. ¿Vale? Cambia. 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 Disparo. Cambia. Cambia. Perfecto. Posar. Posar dramáticamente en la audiencia. ¿Me puedes mantener al ritmo? Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Perfecto. Se pudo. No voy a comer nada de momento para aumentar la audiencia. Luces, cámara, bombas. ¿Fácil? ¿Fácil? Porque se va lento. Ahí está. Perfecto. Se va lento y el siguiente va rápido. Esto es dinamita. No, 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 no. No le di al primero. Vamos a comer aquí que la hamburguesa, pero está sonando el móvil. Es la hora de una pausa publicitaria. Feliz descanso. ¿Vale? La audiencia está a punto de los 7000. Huele a mi tatón. Posar. Posar dramáticamente. Hemos sido separados más y más. Si no, si no, 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 no. El chiste es que me saca el corazón. Bueno, el alma. El alma porque los corazones de aquí son los almas. Su alma de él, pero por lo que puedo ver, bueno, su corazón, su alma más bien. Por lo que puedo ver, está al revés. O sea, no está al revés. Porque a lo que me refiero es que los... No saqué más hamburguesas ni nada. Ay Dios. Tengo que pasármelo así. ¿Vale? A ver, si pierdo mucha vida, como que no me voy a pasar. Ahí está. 15 vidas. Tengo que cuidar la vida porque me estoy dando cuenta que ya no tengo... No... O sea, se me olvidó sacar los objetos. Vamos. ¿Vale? ¿Por aquí en medio? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Perfecto. Estoy en problemas. Estoy en problemas graves. El show debe continuar. Dos... Dos cor... Dos... Dos pesos. Miau, miau, miau. Drama, acción. ¿Por aquí? ¿Vale? Soy malísimo en esto. No importa. Puestas dramáticamente. Luces, cámara. Ya basta, de verdad. ¿Quieres que la humanidad perezca? ¿O es que quieres estar de ti mismo? Creo en mí mismo. ¿Puedo pasarme? Ahí está. Perfecto. Posar. ¡Ja, ja! ¡Qué inspirador! Bueno, Kari, somos tú y yo. Creo que ambos sabemos quién va a ganar. Admira el auténtico poder de la estrella de la humanidad. Me va a matar acá. ¿Vale? Tengo que darle aquí. Tengo que darle. Tengo que darle. Tengo que darle. Tengo que darle. Tengo que darle sin que él me dé. Sin que él me dé. Perfecto. Sin piernas. Sin piernas y con dos de vida. Posar. Entonces, ¿eres tú la estrella? ¿De verdad puedes proteger a la humanidad? Estoy a dos de vida. Estoy a uno de vida. Esquivo. 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 Aquí solo voy a esquivar. No me voy a centrar y atacar. Estoy a uno de vida. A uno de vida. A uno de vida. ¿No tiene brazos? ¡No! ¡No puede ser! No puedes terminar ahora. Alex, mantén tu determinación. Vale. El episodio más feo creo que no pudo ser. Así que... Voy a dejar capítulos aquí. Los intentaré para el próximo. Es que 20 minutos perdí. Y no quiero tampoco... Pensaba alargarlo porque... Además ya había llegado a los 10.000. Pero no importa. Lo haré en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, regálenme un like. Y suscríbanse para más. Soy Alex y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.